Ven, tómame, ya no puedo controlar lo que se siente No lo ves, es un cuerpo que se mueve lentamente Bésame, bésame con ansias locas Vamos a bailar, la fiesta va a empezar Y fuera un gol, moviendo sol a sol, llamando la canción Vamos a bailar, la fiesta va a empezar Y fuera un gol, sintiendo el corazón, bailando esta canción Ven, ya sonrí, que ese ritmo se temo y gozaré Y quien sabe, que la música no pare de sonar Ya verás, ese baile ya nos va a contagiar Vamos a bailar, la fiesta va a empezar Y fuera un gol, moviendo sol a sol, llamando la canción Vamos a bailar, la fiesta va a empezar Y fuera un gol, sintiendo el corazón, bailando esta canción Ya no puedo controlar mis sentimientos No vuelve mi cuerpo y mi alma y mi amor Ya no puedo controlar mis sentimientos No vuelve mi cuerpo y mi alma y mi amor Ya no puedo controlar mis sentimientos No vuelve mi cuerpo y mi alma y mi amor Y fuera un gol, no puedo controlar mis sentimientos Y fuera un gol, sintiendo el corazón, bailando esta canción Oh, 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 oh